Uy no, pero que abandonado está esto Uaahada Pero que Parece que fue otra pesadilla de que el Umad Noticias volvía Pero el Umad Gilson se volvía a morir Pero bueno, solo fue un mal sueño Ey tú Uaahada, ¿quién dijo eso? ¿Acaso fuiste tu cafecito? Despierta Pero ya estoy despierto, ¿que no ves? Carajo despierta Pero pero, uaahada Despierta concha tu ¿A qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Tu vieja? ¿Qué? Ahahada Pero si es el Umad Gilson Calla, calla ¿Que no sabes lo que está pasando? ¿Pasando qué? Oe ¿Qué chucha es eso? ¿Pero qué vas a saber tú de estilo? Ah, estilo Claro, P Claro, P mascota Estilo Estilo Ah, estilo Pero de qué chucha hablas Si esa huevada era de un meme ya pasado Ah, ¿en serio? Ah, qué bueno Que no me cambié de estilo, huevón Bueno, ya que hablamos de Digimones Supongo que estamos aquí Para hacer un Umad Noticias ¿Verdad? Ay no, pero qué aburrido No me obligues a hacerlo ¿Hacer qué? Llamarlo ¿Llamar a quién? A Shabby Eh, pero si sabes que Ese es otro meme ya muy pasado, ¿no? No, digamos que Eh 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 Oh, pero qué efectivo fue eso Bueno, creo que ahora podré Hay como los odio Bueno, creo que ahora es el último meme Si, como si es cierto ¿Rufe? No, digamos que lo que hace